Hola gente, bienvenidos a mi canal, soy Ukibor. Seguimos en el subsistence en cooperativo, nos han atacado, me he sido tan tonto que no lo he grabado, no me daba casi ni tiempo para empezar a grabar y hemos conseguido matar a tres cazadores que nos han venido corriendo. Ahora explica cómo se mató a uno de ellos. Bueno, sí, mi mujer mató uno a picotazos con el pico. Mejor que la pistola. Mejor que la pistola. Entonces, ahora hemos decidido ir directamente a la base de ellos, ¿vale? Mientras vamos, recordad que si no estáis suscritos, si queréis apoyarla sabéis dejar un like, un comentario y suscribiros, que es gratis, que apoyáis un montón. ¿Dónde era? Porque estamos yendo... No, era un poco más para la derecha. Yo antes vine por aquí recién me lo encontré, la casa azul brillante. Nos estamos congelando, ¿eh? Ya, claro, por eso hay que tratar de llegar rápido. Yo creo que nos hemos pasado. Está ahí, la estoy viendo. Ah, sí. Una por lo menos. Ah, sí, sí, sí. Puede ser esa. Hostia, un lobo. Cuidado. Te veo. No, 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 no. Si no te ve, pasa, corre hacia la casa de ellos. Ahora que no estén, claro. Se acaban de morir y no pueden estar. Esa no es azul, pero es una casa de ellos. Pero no es la azul que he visto antes. Eso significa que hay otra muy cerca. ¿Todo cerrado? ¿Se puede entrar? Sí. No. Se puede cogerle la ceniza. Se le puede romper la puerta, gente. Tienen 750 la mano. ¡Hostia! ¡Ay, mira dónde me han matado! Mira, mira, mira. Y a mí también, tío, el lobo. Mira, anda me muerto. Te puedo decir que su base está vacía. No tiene ningún cofre. La han pintado muy bien. Y mi mochila va a quedar ahí. Mi mochila va a quedar fuera de él. No, mejor no. Ah, ya estamos. Empezamos de nuevo. Ya no, te da lo de calentarte. Ah, porque reaparecí en casa. Había que comprar un respawn cuando se tocaron los cazadores, gente. A ver si llego, anda. A ver si llego sin que... No veo en el mapa dónde está la casa porque está todo blanco. Sí. Qué nevada. O sea, mira cómo se ve el mapa, gente. Bueno, se intuye. A ver. Sí. Pero yo creo que no era esa la casa que yo... No, era azul. Tenía azul en el luces. Era más alargada, gente. No era... Esta está cerquísima de nuestra casa, tío. Y el lobo campeando, pero esto está pegado a nuestra base. Y la otra también. Sí, sí, sí. Pero yo diría que está más, ¿eh? Y no he tenido que andar nada y ya estoy aquí. No sé si se va el lobo. Un poco. Te cojo tu mochila, se veo qué tal. Sí, sí, sí. El lobo no se va. Me veo volver a morir. Le llamo. Que me persiga a mí. Si estás cerca de aquí, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, estoy a tu lado. Ah, no te veo. Bueno, claro, es que no podemos correr. Es que es un level 7. Mira, aquí está tu mochila, aquí de abajo. ¿Puedes cogerla? Sí. Se está dando la vuelta el lobo. Aprovecha. Aprovecha. Tengo la tuya. Tengo la mía. Y no puedo correr. Ahora. Y nuestra casa está para el otro lado. Baliza de base, gente. A ver si llego para casa. Yo tiro para casa, ¿eh? A guardar aunque sea luz. Nos vemos ahí, gente. Gente, no llego, gente. Tres. Usa la venda. Seis. Cinco. En casa. Al calentito. Mirad lo que hice fuera de cámara. Le he puesto ya la placa de metal ahí. Ay, qué cagustitos. Está aquí en casa. Tío, he usado la venda y no me ha curado nada. No, es que la venda es para parar la hemorragia. Tres. Abreme la puerta. Uno. ¿Para qué? A morir. No, cariño. Tengo munición. Cógeme, cógeme. Cógeme, dice. Que salga yo con catorce de vida. ¿Para dónde estás? Aquí. Mira, desde esta. Yo sé que me muero mirando al balcón. Sí, ella me va a mirar. Eso está aquí. A ver, te cojo, te cojo. A ver. Y te descuartizo. ¡Hala! Me ha manchado de sangre, idiota. ¡Ja, ja, 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 ja! Para que ya se inventamos. Entra. Por favor, gente. A ver, esto ya acabó de hacer el cristal. Estamos muriendo más de frío ahora que antes. Sí. Hace mucho frío, eh. Nos han matado los lobos. Nos han matado, pero de frío todo el rato. ¡Ay! Las huertos. Los huertos. No sé hacia dónde caminar porque no veo ni mi cadáver porque lo has cogido. ¡Ah! Pues, fija, me lo pediste tú. Ya. Tengo que ir a por agua. Tengo que ir a por agua. No te veo. ¡Ay, te veo! Vale, ya sé dónde estás. Vale. Aquí no te quemas. Entonces, vamos a mirar. Decirme que he hecho algo de combustible. Decirme que esto ya está casi bien. Pues mira. Apágate un momento. Voy a guardar cosas, gente. Voy a ordenar esto. A ver. Un escaramuz, escaramuz. No sé para qué me llevo la podrida si sigue el lago al lado y no puedo ir a los peces. Yo soy tonto. Dale un momento, que ordeno un poco esto. Ya está cedida, gente. Ya estamos en enero. Mira. Voy a cerrar la puerta. Se me van a atacar. Enero. Ya estamos en enero. Me sigo congelando un... Estoy muerto de hambre. Un poco cuando salgo, come una... Un poco, un poco. Come una. Los huevos estos, ¿se los meto aquí? No. No. Menos como. Voy a intentar cazar un lobo. Ya entré. Ya entré. Ya entré. Ya entré. Ya entré en calor. Me he sentado distinto, gente. Me he dado cuenta. He puesto en modo vago. Un lobo. Bueno, me veis bien, ¿no? Me estoy helando igual. Sí, este día. Pues un lobo rápido. Un lobo pelo. Y me lo traigo. Me ha llegado ahí. Joder. 105. Ese es level 2. Ven, lobo. Ven, lobo. Oye. ¿Qué? Malgastes así las balas. ¿Y para qué quieres...? ¡Ay, la madre que me parió! ¿Qué has hecho? Que me dejó uno de vida. Te mueres. No, ya no. Tenía una venda. Estaba sangrando. Hija, las balas hay que usarlas. Necesitamos comer. Es que así. Pero yo usaba las de pistola. ¡Hala! Te moriste. ¡Hala! A perder la meta de la venta. Porque... Y encima viene a esta a matarme. ¡Ay, mira! Que había un respawn en casa. Y encima lo has gastado. Hombre, caro. ¡Oiga! 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 ¡Quiero la carne! ¡La carne! Vale. Yo me pido el culete, que tiene pinta... Mira, un conejo. Bueno. Matar conejo. Desmembrar conejo. Mira, dos de tela. Un conejo y un chuletón. Y yo ya no tengo hambre. Te lo aso para ti. Aquí tienes. Un conejo. Una chuleta. Dos de grasa. Una escopeta. Me hace cuerda. Me hace cuerda. Como a las hogueras de madera. Bien, bien, gente. Lo mismo que las acabo de rellenar yo. Claro, porque lo ha hecho mi mujer. Aquí tenemos esto que está a puntito de caramelo. Serían uno, dos, tres algodones más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco tomates. Vale. Pues... Si me tiro desde aquí me mataré. Puede, pero desde aquí no. Te he dejado cocinándote... ¿Me lo comí yo todo? Sí, sí, que está esa vacía. Yo no... Estoy vivo. Oye, mira, trae un par de vallas que le metemos ahí al conejo. Se para una, se para una. Le meto la trampa para cazar conejos. Al menos tenemos ahí conejos. Ala. Yo estaba intentando coger agua, pero no... Vete, vete. ¿Quién te quita? Yo me voy de paseo. No, que no encontraba. Vete, estás helando otra vez. Me voy de la gallina. Venga, gallina. Ven, pollito. Casi es mía. Vamos. Vamos. Mírala, mírala. Mírala. Que la tengo. Que la tengo. Ya como bufago está arriba la cabrona, chaval. Joder. No corre el pollo frito este. ¿Qué tiene ahí? Espera a que recupere esta mina. Mierda, si me estoy helando. Que esta mina voy a recuperar. Lo bueno es que estamos vestidos, ¿no? Tendríamos que... ¿Cómo se repara el pantalón? Pues a mí me sube la vida. Con cuerda. Macho. A tírate, ¿qué? Que me pide la vida trompicones para poder salir. Te hago un cartucho de escopeta. Bueno, vale. Gente, he perdido el pollo. No estaba ahí. No está el pollo, tío. Ahí está. Un, dos, tres. ¡Corre! Que lo pille, hombre. Ven aquí, quédate en el árbol, hombre. De ahí no sales. No, 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 no. Vete para la pared. Uy, 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 uy. Mío. Mío. Ay... Ahora sí. ¡Hala! He cazado un pollo. Me voy a morir a tan por culo de caza, pero he cazado un pollo. Voy a entrar en calor y muy... Y voy a cazar otro pollo Tienes un cartucho ya aquí Voy, voy, voy ¿Dónde está mi casa? Allí, voy gente para casa, voy a saber No voy a llegar a casa No me han dado, ya no te dan Eso del calor Qué pena, tío Y se está deshelando todo No sé, si no me muero de frío Es que no recupero esta, mira Doce No llego, gente No llego Doce, once Corre, 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 corre Tres Dos Uno Y se frena Es tú eso, sí Venga, corre, que pierdo el pollo Seis Cinco Ya está Estoy en casa, estoy en casa Mantar Es que no estoy haciendo granero Porque he visto lo que pide Y de momento no podemos hacerlo Así que es lo que hay Nueva materia de combustible aquí a esto Cubamos de luz Ochocientas Se enciende, que se vaya generando Tenemos dos plumas más Dos cartuchos, tres escopetas ¿Fabrica algo de ropa? ¿Eh? ¿Ropa? ¿Ropa? Voy a reparar primero esta Espera Ropa Sería La siguiente pantalón Pide seis de tela Aquí tenemos diez Seis plumas De eso sí que tenemos Y la camisa media Ya pide Quince fragmentos de hierro Ya pide la cuerda buena Y las botas piden tendones También Oye, la pechuga de pollo A ver, imagina que Reparo esto Fíjate una vez Que me hago la camisa El pantalón intermedio Necesitaría plumas Y cuerdas Cuerdas Y plumas Pantalo intermedio Crastear Quita, quita, quita Quita Poca vida tengo Y ahora A ver si se nota un poco Voy a mirar el huerto Que ya tiene que estar, gente Creo No sé Tiene que estar porque Quiero que esté Está a puntito de caramelo A puntito Venga Hostia, estoy sediente No tengo agua para beber Tengo yo, ¿eh? ¿Dónde estás? Volviendo para casa Congelado Volviendo para casa Te dejo en uno de los Mira, te dejo aquí agua Y voy yo por agua Voy a por agua, venga Voy a probar Pues yendo para aquí Hay otro lago Pues no siempre tenemos sitio En la de la comida A ver Es aquí, ¿eh? Se tiene que poner azul No 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 Yo creo que Aquí Nada, ¿eh? O sea, si cubres poco No funciona Lo de... No, no, ya Por eso te digo Que no estoy encontrando agua Que estoy probando a picar Y como no te puedes alejar Por el frío ¿Qué coño? Joder, mira, ¿dónde está el lobo? Pues me voy a morir congelado Por culpa del lobo, tío Pero al menos... ¿Me dejo? No, no lo creo No ¿Qué voy a por ti? Yo estoy muerto ¿Por qué? ¿Para qué no se pudra la comida? Que si no, no he servido de nada Hombre, con el frío que hace No se tenía que pudrir la comida ¿Dónde has muerto? Pues según subía para casa En... Una ladera ¿Esto de esta casa? No, según subía Ah, no, eso no te ha resucitado Eso no te ha resucitado ¿Dónde está mi calavera? Ahí resta Claro, la pared con calzoncillos ¿Abro ojos? ¿En serio hay otro lobo aquí? Te dejo otra bala en... De escopeta hecha Espera, espera Que me van a coger una caja ¡Eaah! Me sigue, me sigue, gente ¿Crees que me sigue siguiendo? ¿Sigue ancho? ¡Uy! Usar Vale, ya aguanto Ya aguanto para casa Coge todo Tira Ya no veo mi calavera Sí Sí, 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 sí Ahí en medio de la pantalla ¿Lo veis? Ya que estoy por aquí Si veo cosas de estas Las cojo Oye, pues ya tengo Para hacerme casi una bola Y hierba Creo que ya el algodón Ya no sale ¿Dónde estoy? Vale No se le podrá cambiar el color a eso Es que se ve fatal Estaría bien Poner Tu base de color rojo Si algo que resalte Tres de hierro, tío Una mierda caja Y la muerte también Azul Bueno Es un jabalí Vale, vale Es un jabalí Bueno Voy para casa Mira, la casa está ahí Si la casa está ahí ¿Por qué me ha marcado la muerte? Yo no morí a la de casa, tío ¿De dónde morí? Te vas a raír Pero no veo mi muerte Me debe ser cada vez Ahí, hijo de mancha Es que con el blanco no lo veo Bueno, ya tiene edad, gente Una tiene edad Voy a ver si me da tiempo A llegar a un sitio De coger agua Tango en la leche Voy a ver si me da tiempo A volver a casa A escapar del lobo A ver Aquí, ¿no? Hostia, tío Por favor Que ya me estoy helando ¿No fue aquí? Hello Este juego le falta tener en cuenta Que cuando corres Entras en calor Gente, no lo sé Me voy a morir Ahí está mi calavera Vale Ahí está la calavera Me muero de frío Al lado de casa Otra vez Aquí está la calavera Aquí está la mochila, tío Ahora me voy a ir para casa Ahí está, pa' allí Uf, que no llego Vamos Vale He traído dos hunting floras Las que lleno a las dos ¿Vale? Aquí parme la escopeta Por si acaso No tengo más balas, ¿no? No Ah, fuera ¿Qué puedo hacer? Mira, puedo hacer combustible Puedo hacer Separar la mitad Un par de hígados Y me puedo poner los pantalones buenos Ay, me dejan los ligeros encima Vale Eso está good Guarda, guarda, guarda Mira, balas de rifle Voy a dejar el rifle cargado Y una bala de pistola Esa la voy dejando yo Que hago una patina para mí No, no digo que he traído yo Ah, vale De una caja Cinco Vamos dejando el rifle con los cinco tiros Por si nos atacan Esto ya está para coger Toma Tomate 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 Y da ya Algodón 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 Vale La butada que no da en semillas Se apagó el generador Que no da en semillas Pero bueno, ya tenemos Entonces Algodón 38 ¿Qué te pasa? Que digo Mira, mira si está El vecino ese Y va a cargar mi pistola Y oído el Chak, chak, chak Te crees que está cargando la escopeta Y te digo No Pistola contra escopeta Y ahí viene el tío Ahí viene Ahí viene Hostia Yo me dejé carne en algún lado Gente Te dejo aislado aquí Hay dos Hay dos Voy, llevo el rifle Que tengo balas Con rifle sí Porque estoy súper lejos Lo estoy viendo por la ventana Vale Ya tengo vida Joder gente Perdón Cinco ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde está mi mujer? Donde estoy en el mapa A ver ¿Dónde la hago? Sí, sí, sí Voy cruzando el río A ver Es que tú ¿Cuándo dirías Que es heredal? ¿Cuándo? O sea Yo Que me apunta Pasa que Que la pistola Yo creo que de lejos Es un poco mierder Solo digo yo A ver ¿Qué voy? Dale un momentito Yo es que Me voy a tener que volver Para no congelarme Pues vete Vete para casa No mueras No, vas a morir tú Ya te lo digo yo Hay dos Hay uno ahí alante Tú eres la que Estás agachada Yo salto Vale, vale Entonces no eres esa Hostia, tío Qué pedazo de casa Se han hecho ¿A mí o a ti? Ellos Pues mira Hay dos en la casa Uno en el Ah, que está en el piso De arriba de la casa El tío Sí Me pregunto Si el juego será justo Y se les gastarán Las balas Como los otros Hostia ¿Quién fue eso? Uno Otra caza Estoy sangrando Cuéntate ¿Dónde estáis? Venga, hombre Joder Hay que dispararle Con todas las flechas O sea, con toda la escopeta Estoy intentando Que el otro no me mate Porque ellos te dan Yo estoy en la casa Literalmente Y el tío está desde una ventana Disparándome Está desde el balcón Ya, es que intento Ahí Lo que pasa es que no lo voy a dar Así puedo menos robarle No dan loot tampoco Gente que merezca la pena Meterte en estos barangenales Está sangrando No tengo venda Me la chupé Yo tampoco tengo venda Sí, tienes una equipada Sí, tienes una equipada en el 8 A ver si el arroz me sirve Para cubrirme un poco No se desgastan las balas, ¿eh? No Eso es trampa ¡Hostia! Que soy yo Calla Que susto me ha dado, tío Joder, estoy aquí con el pico A ver si baja Para pegarle un Yo creo que está bajando Placa 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 Yo creo que va a bajar Nos estamos salando, ¿eh? Oye, ¿sabes que tiene fuego? Sí Pero es que está ahí arriba Si intentas cogerlo te da No, ¿eh? Si le metes un tiro ahora, ¿no? No se asoma, ¿eh? He matado a uno Vale, pues me hago de conejillo ¿Dónde está el fuego? Voy a apagar el fuego Me quedan tres balas Nada Ah, no, pues les apago el fuego No, no, ya está muerto No apagas el fuego Que me está... Lo estaba usando yo Ah, sí No había nada Solo había combustible, ¿eh? Claro Porque ya está muerto Sí, sí, pero que no había nada... Ya, ya, ya Vamos, a ver hachazos A ver Rompe más el pico Que el hacha El pico quita dos A ver Sí Sí La hacha quita dos Oye, oye Te estoy recuperando vida Ya no me muero de frío Porque nos está dando su calor Porque nos está dando su calor ¿Eh? Ja, 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 ja La he cagado Ja, 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 ja El pico yo creo que se rompe antes Seguramente Pero nos queda el hacha Y no tengo nada para pararlo A ver ¿Para parar? No, solo se puede soltar ¿Y para hacerme uno? Pues... Casi, casi Ya sabes que si mientras estuvieras picando Ya habíamos bajado Ya habíamos bajado Es un pico Bueno, pero tenemos paciencia Tenemos equipaciencia ¿Desde cuándo eres rubia? Eres rubia y morena a la vez Ahora eres un tío Es que soy... Fluido Que hostia Me ha dado Hala, desangrándome Gracias Hala, voy a morir cerca de casa Pero come algo No tienes unas vallas para comer Si no, si las vallas me dan igual No me quitan el sangrado Hija, me has metido un hachazo en toda la cabeza Me voy desangrando de camino para casa Venga, que le queda a la mitad a esta puerta Hala, siete Cuatro Hala, muerto Yo se me rompe el pico Ya, que fue lo que me pasó a mí Y fue lo que oíste Plum Me pensé que era un disparo ¿Y qué pasó? Que se cago Que se cago A ver El hacha hace uno Pero la verdad es que pegas el doble de rápido O sea, que en proporción Y el hacha aguanta un poco más 200 golpes Gente, si mi mujer está para allí ¿Dónde cojones está mi cuerpo, tío? Ahí Vale Dale un segundo Que nos vemos en casa Ya estoy llegando, gente ¿Dónde hay mi mujer? ¿Es esa? Yo estoy en las escaleras Saltando Entonces no es esa No, no, esa no es ¿Me cambió? Esa es otra, entonces Es que tenía que dejarte los puños Aunque fuera a pegar a puñetazos, macho No estar aquí A ver Voy en el mapa ¿Dónde estás, hija? Ah, es que hay otro campamento aquí cerca O sea, tú estás allí Voy a ponerme una escopeta Que mira, he conseguido una bala Tú estás en esta Pues hay otra al lado ¿Hola? ¿Eres...? Ah, ¿estás allí? Sí Voy otra vez Voy para la casa Si quieres ver... Sí, si le quedan 100 golpes o menos Sí, le quedaban 100 Dame, Nacha, dame algo Te doy este, Nacha No tengo otra Espera, a ver si me voy a colgar para adentro Te la tiro para aquí Así va a salir disparada Y va para adentro Y yo hago cuerdas Y mientras tanto Ay, necesitaría tablones Tengo tablones Tengo, tengo, tengo Estoy haciendo A ver si puedo hacer un pico Para ayudarte Me pego aquí Que aquí se está calentito Mete metiéndole Yo creo que es más fácil El hacha que es más rápida No puedo hacer nada más Si llevas hierro encima Puedes hacer un pico Sí Cuando se vengan los tablones Puedo hacer un pico Tengo tablones, ¿no? Si necesitas Se me están haciendo ¿Los tienes encima hechos? Sí Tengo dos ¿Tú necesitas? Bueno, tengo cuatro Tú sigue, sigue despegando Tengo cuatro Cuatro me estoy haciendo yo ya Se me senté cinco golpes Yo vigilo Que no venga ningún lobo ¿Tengo flechas? Acércate Para no tener flechas Sí, sí, sí Estoy pegado ¿Cuántas? Lleva una solo Joder, lo que tarda Es como un vigilo gente Ya lo hago ya todo Ya lo hago ya todo Este tiempo respanea No me abren la puerta Qué pesada Qué quiere la vecina Que si no salgo a abrir Es por algo Venga, 19 Si no, no Ya lo rompes antes De que se haga el pico Sí, pues el hacha me queda temblando Tres Bueno, es gratis Dos Uno Ahí está ¡Mucho tía! ¡Ja, ja, ja, ja! Toma, muerto, muerto Viva, bien equipado el tío Sí, sí Pero es tonto No sabe reparar Tanto tiempo ¡Buah! Lo que tienen aquí ¡Un tazo! ¡Ja, ja, ja! No tiene combustible Y no me puedo llevar el generador Yo voy a poner agua ¿Qué le diste a coger todo? Porque yo no me voy a poner Sí Es que lo tenía mal aquí ¿Ya ha entrado todo? Sí, porque resulta que Parecía mucho Pero tenían hierro Hierro, hierro Pero bueno, mira Nada más por aquí Oye, que aquí hay cristal Coge, coge Gente, se nos hace de noche Y no tenían comida ¿Esta agua la estás haciendo tú? Sí, la he puesto yo Les apago O estropeo ¿Puedo romper? Sí, rompe Rompe, que se jodan No tienen baliza de base Eres tú, ¿verdad? Los domésticos no se rompen Me está haciendo un pico A ver si les puedo romper la baliza Sí, abajo hay un lobo Ah, abajo hay un lobo Vale Yo menos estoy gastando el combustible Ya que no me lo puedo sacar Y no me puedo llevar el generador Si quieres fabricar algo A ver No se puede ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Qué se puede refinar? Que tienen mucha luz Las menas Esto, por ejemplo Tardo un montón No sé qué hacerlo con la base Mira, tengo un pico A ver cuánto Le bajaría 15.000 No, este hay que hacerlo con C4 Este hay que romperse con C4 ¿Quieres agua? No, tengo yo una Quiero joderle las cosas Si no se rompe nada Sí, poco a poco Con el pico Pero igual Tiene 600 de vida Ole, si tenían grasa Mira, no hay de grasa ¿En dónde lo has visto? En la estufa Eso tiene 15.000 Eso es posible Bueno, hombre Una flecha Ay, mi hacha Tu pico No te habrás cogido hierro, ¿verdad? Hierro De este Uno Ah, pues para hacer manacha Se necesita Tres ¿No? O uno Cuatro Vámonos para casa Queremos conseguidos Paneles de cristal Algo ¿Quién está disparando ahí? ¿Tú? No, ellos Ellos ¡Ah! ¡Pues corre! ¡Que se de fuera! ¡Corre, pa' casa! Vete pa' casa No te frenes No mires atrás No mires atrás ¡Lutazo! Hostia, hay otra Hay otros allí Que sí, que venían tres Por eso te estaba diciendo ¿Quién está disparando ahí? Estaban cazando Hay otros No, no Estamos rodeados de cazadores ya En el juego este No sé dónde está la casa No sé esto No Hija, pero mira el punto ¿Ya? Pero es que tengo Me sigue un perro Y no puedo girar Pero no sé De aquelante Estoy yendo Hostia, estaba yendo Directo de la casa Sigue estando el lobo ahí Ya me va a morir No Puto lobo Puto lobo Voy a por tus cosas Bueno, cuando entre el calor Sí, como no traigas una chapa Para matar al lobo O si se muere de un tiro de escopeta Va, y se nos han apagado las estufas, gente Es que hemos estado mucho tiempo Sí, hemos estado demasiado ratito Están disparando Mira, cuando disparan se ven cosas, ¿sabes? Y ahí Esta es la que digo yo Que tiene luz, gente Cabrones Este combustible Bueno, voy a guardar el loot A ver Creo que no se ve nada Yo es para la que se haga de día Vamos a ir fundiendo esto Que no sé qué Este es hierro Fábrica Tablones Fábrica imprescindible H y pico Lo más urgente ahora mismo Tablones Y ya está Pico yo tengo Y no hay ninguno de reserva Hay una hacha de reserva Que a mí me vale Y tú tienes un pico aquí ¿Qué te haría falta entonces? Un hacha No, hacha ahora mismo tengo Me faltaría un pico Pues ya está Pico ahí Está un poco cascado Pero te dejo el mío Que está nuevo Ya está Y el rifle Hostia, si tenían balas de rifle Tenían bien de balas de rifle, gente Y de pistola Y de esta Una al menos No sé, sí Y así se ponen a cazar conejos Con pistola Normal Y para hacernos balas También nos han dado Y cuatro balas Y cristal Cuatro o cinco balas de pistola Esta es la escopeta Bueno, oye No ha sido un lootazo del siglo Bueno, cuatro telas Eso sí que ha estado bien Ha sido el primer buen loot Sí, sí Ha sido el primero Hasta ahora solo habíamos encontrado ceniza Y matándolos Mierda también La verdad La verdad que matándolos Eso no nos daba Mierda No ha estado mal No ha estado nada mal Una flecha Y tenemos aquí dos pantalones Medio cascados A ver Esto y esto Vaya Pues nada Contando Que esta se ha apagado Esta también Ahora hay que hacer encendedores Esto va creciendo Y en otra no hay nada plantada Tía, hay luz verde ahí Está muy cerca Está muy cerca, gente Si no me estuviera helando Yo creo que habría que dejar de usar Y estén disparando Porque lo estoy viendo yo desde aquí Como una metralleta Pum, 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 pum Donde estoy ahora mismo No es lago Espera que pase la noche Voy a intentar coger madera Y a ver qué pasa Venga, nos vemos en un rato, gente A menos que se vea Gente, vienen a atacar la base Vienen de venganza Qué cabrones, tío Pues si Estaba saliendo Para buscar a mi mujer Joder, tío Es que Voy a comprar un respawn No, yo quiero respawn Yo quiero recuperar Mi pistola De cristal Estate quieto Ah, estoy sanguiendo otra vez Bueno Ahí le di Ah, yo no tengo más flechas No me la andas Casi tengo una flecha Para darte Que me jode Hostia, ¿cómo fue eso, tío? C4 Ala, uno menos Hay más flechas, gente Ya sé que me estoy desangrando Fuera Muertos Para la mierda ¿Queda alguno? Pues si Tienen vendas ¿Queda alguno vivo? Flechas No Y el otro que me ha cargado aquí Ya, está saliendo vivo, gente Pero no os preocupéis Que no pasa nada Hijo de puta No me digas que tengo que atravesar Un campamento Para llegar a mi cuerpo ¿Cuándo han puesto esa casa ahí? Bueno, oye No me llegaron a matar Una otra de tela Metré combustible aquí A ver Tenemos Que tira afuera Tenemos ahí Esto y esto No hay que meterlo aquí, gente Mira, 5 balas 10 balas En total No me jodas que me he muerto otra vez Al lado de Oye, que han vuelto, eh Están volviendo a vivir en su sitio Porque tienen fuego Pero ahora Nos han pegado nuestra base, gente A ver Bueno No lo han hecho mucho Aquí han pegado ¿Qué tal la de hierro? ¿Cómo resiste? Bien, bien A la hierroga Si no le hacen daño Joder, es que no puedo recuperar el cadáver, macho Hasta al lado de un puñetero perro A ver, espera Que voy Un momento Gente, voy a ayudar a mi mujer Porque si no ¿Puedo guardar esto? A ver, ¿dónde estás? Ay, es que estaba haciéndome un conejo Ya está Voy, eh Perdón Bueno Tengo un problema con las puertas O sea, estás Donde estábamos antes Más o menos Gente, ¿sabéis qué ha pasado? Que mi silla De algún segundo Se me ha bajado Mierda Ya estoy Hala, llega hasta el respawn de la casa ¿Para qué lo compra? Porque me estaban atacando A ver, ¿dónde está tu cuerpo? Aún no me ha quedado claro Hay tres cuerpos ahí Voy a por él ¿Pero aquí en una montaña? En una roca ¿Qué te ha matado? Un lobe en uno No te podía haber matado Esto no es Esto no Pero esto es Tú prepara Lleva las flechas Para no gastar balas Porque balas Tiene mucho que ahorrarlas Juan La escopeta Que es, cara Te lo digo en serio Que luego no tienes Con matarlos a ellos Bueno Pero yo los he matado Con sus flechas A ver, es que me pierdo siempre Es yendo donde estaban antes, ¿no? Y yo corrí En vez de hacia casa En el lado contrario Pero estoy yendo yo Aunque veo No, ya te veo Ya te veo Hostia, pero me estoy muriendo de frío Bueno Pues te dejo Volvo para casa ¿Estás cerca? No llego Para casa No sé Te vas a morir tú Acércate a la hoguera Que tienen ellos ¿Dónde está? ¿Dónde están? Pues tenían un Yo he pasado de camino Antes Por su casa Que perdido estoy, gente Una hoguera Un lobo Ellos no tienen ninguna hoguera Si no se verían Mira, mis cuerpos están aquí ¿Ves? ¿Ves esta roca? ¿Ves esta roca? ¿Ves dónde estoy? Sí Pues teóricamente Tiene que haber por aquí Tres mochilas mías ¿Ves que está ahí el lobo? A ver, que me voy a morir yo con que esas mis cosas también ¿Dónde estás? A ver Aquí Vale, ¿dónde está el lobo? Que me queda un lobo de vida Detrás de la piedra Detrás de la piedra No te oye Ahí, ahí viene Ala Pero dale, que lo tengo ya medio muerto ¿No tienes algo para darle? No, con eso no Coge mis cosas Ay, ay, ay Qué mojería que cogiera tus cosas Si estaba el lobo vivo Pero te daba tiempo a coger la escopeta Y matarme Y matarlo Ahora ya sabes dónde está mi cuerpo Bueno Hay cuatro mochilas mías Aquí, mira, mira, mira Una, dos La que deja ahora tres Cuatro Hostia, tío Cada vez te suelta más lejos Otra vez Ya Bueno Voy para allí, gente Nos vemos en el cuerpo En demás, gente Sé que no llego a mi cuerpo No sé si puedo bordear No sé si no me ve Porque mi cuerpo ya se me ha pasado Hostia, sí, sí, me ha visto, sí Espera, tira, tira, tira No sé si me ha visto, ¿eh? Mi cuerpo está allí A ver Si llego a mi cuerpo El agua sigue la da Sí ¿Dónde está mi base, tío? ¿Aún no se ha establecido la baliza? Bueno, el cazador no viene Me estoy helando ya ¿Usa lo de calentar? Ya lo sé para llegar aquí Mi cuerpo no tengo ni idea, tío ¿Puedo estar hasta ahí? Yo he perdido Lo estaba siguiendo Pero me he perdido ya Vale El lago está Vale, mi cuerpo está ahí A ver si soy capaz de llegar Y ahora, una vez que lo coja Te cojo tu mochila, está bien Cójalo todo Sobre todo el pistol Y la pistola Da igual porque había otra pistola Pero sobre todo el pistol He cogido Y las balas He cogido dos mochilas Tres mochilas Tiene que haber cuatro por lo menos He cogido tres Pero la importante sería la que tiene la pistola Que sería la inicial, ¿sabes? Te tengo mi rifle Uy, me llamo Pero gente, el teléfono detrás tuya A ver, ¿cómo vas de vida? Te estás helando Bueno No me sale el mensaje de que me estoy helando Una camisa Hola ¿Tú qué tenías? Una pistola Un arco Entiendo que un pico Una cantimplora de agua ¿Con agua? Una venda Una venda Pero esto Las balas de pistola Te voy a quitar flechas Me voy a quedar con la media Pero esto te lo puedes quedar ¿Eh? Había hecho las tablas Las semillas ¿Para qué me tiras? ¿Para materiales? Flechas ¿Te tengo flechas? Ve Dice ve Aquí veo flechas Pues si te quedo alguna No lo sé ¿Alguna qué? Alguna Mochila Gente, ya que estamos aquí Voy a picar agua ¿Dónde estaba el riesgo? ¿Dónde estaba el riesgo del que me cogiste? Un poco más para adelante Mira, aquí se puede picar agua ¿Dónde estaba? Un poco más para el pico ¿Te acuerdo que estaba al lado? ¿Era aquel? Sí, puede ser Hola No, estoy muy alto Ya está Ya tenemos tres de agua ¿Estás segura? No me aleje No me aleje mucho No, tal vez que no veo ninguna cadávera ya por aquí Era este, mira Te queda una mochila ahí arriba Ya la veo ¿Ves? Y el robito tocando los huevos Hija, por una... Es que la madre que la parió Era mía Me da igual Una de paja Y una... ¿Y si llega a ser algodón? Que yo iba corriendo Cogiendo todo lo que veía El lobo viene ¿Y dónde está la casa ahora? Que ya estoy desavientada del todo ¿Abajo, no? ¿Eh? ¿No se han puesto la paliza? Pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Pa' aquí, pa' aquí Como si te viera No sé dónde está Ah, está ahí Vamos Bueno, gente Vamos a dejar vídeo ya por aquí Hemos hecho nuestro primer... Nuestro primer ataque Nuestro primer loot Bueno Yo he reineado Tú estabas ahí acoplado Golpeando la puerta de vez en cuando No he entrado He oído yo A ver... Está el que pega Y está el que manda Esto es así Siempre El general no tiene por qué ir a pegar Yo te digo Pega ahí Y espero Hay un lobo de camino por aquí Espera No, 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 no Tenemos que esquivar un poco Y espera que ella La soldado Me haga el trabajo Yo recogí los bienes Como tiene que ser Bueno Lo he dicho, gente Vamos a meter en casina Y a colocar un poco el equipo Y antes Hay que encender las hogueres Para volver a hacerse más polvo Ya hasta nos estamos helando Hay un lobo aquí cerca de casa Yo no sé si voy a llegar No Desde a cinco Hay un lobo Me da que no Hay un lobo cerca de casa ¿Dónde está? Yo no tengo estamina pa' correr Pero si estaba detrás mía En mi culo Detrás yo estoy donde la puerta Ah, ya está donde la puerta ¿Por dónde ha ido? ¿Dónde la puerta? Bueno Venga Espera, que me ha todo Hay que recoger Recoger el cuerpo Para no perderlo Toma Ni me tocó Bueno, gente Nos despedimos Con carne Mira qué bien Hígado Te cojo el cuerpo Y ahora no sé volver No tengo ninguna señal Lo he dicho Yo voy a guardar las cocinas Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Estará mi mujer conmigo? No lo sé No, no No porque no sigas jugando Sino Porque A saber dónde está A ver A ver, a ver ¿Estás viva? No sé dónde estoy ¿Estás en el mapa? Vale, nada No estás tan lejos Mira, gente Mira para atrás Mira hacia atrás Ahí Quita Un poco más hacia De izquierda Ahí Sigue recto ahí Y dentro de nada Verás la balita Es lo bueno esto Tío Que es lo que ocurre más Me mola el mapa De este juego Me mola Porque además Aquí hay una casa grande De cazadores Se la están haciendo tocha Y aquí está la que hemos reideado Es esta Por aquí Vi un fuego Por esta zona Claro, la cosa es Si tienen base No tienen base Tampoco se la veo ¿No? Bueno Lo he dicho Oye, espero que estéis disfrutando De la serie Yo sí No me lo estoy pasando pipa Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Os quiero Chao